Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a continuación parte de lo que usted verá en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Le mostraremos estragos dejados por lluvia en una de las calles principales de la colonia Santa Lucía. Le diremos los resultados del Día Nacional de la Prueba del VIH realizada el pasado 29 de junio. Y le mostraremos al hombre en el que se inspiraron para crear el personaje de la película animada The Trek. Recuerde la ampliación de estas y otras informaciones en punto de las 6 de la tarde por Canal 2, el canal de nuestra gente.